hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chave online vamos a finalizar otro nuevo episodio de fallow 4 chicos aún no hemos podido llegar a a nuestro objetivo algo pasó ya está en que lo matan y yo estoy acá fue acá tan difícil es eso esto es eso comía ¡Estamos listos! Misiles 8 ¿Y aquí qué habrá? Veamos Mi idea Bien Almidón, brochas, puras tonteras, puras tonteras chicos En serio que son puras tonteras, hoy en día ya no sirven Veamos Un nuevo knight de sap Un mejor rat x puede ser Estos son Rotaway Estos son buenos Estimulantes Esas cosas que te dan vida Son cosas interesantes Tengo como mil balas normales Y ya no sé qué hacer con ellas De hecho creo que las voy a botar Porque Tengo muchas Fantástico Balas Miren mi gente 800 balas Soltar Tengo 800 de esas balas O sea, para qué quisiera Tener 800 de esas balas No sé Parece que no pesan mucho Así que las voy a mantener por ahora Así que las voy a mantener por ahora Esas son balas de pistola creo Esas son balas de pistola creo Una nuca cola Contraseña de la armería Vamos a ver Eh, veamos Otro muñequito Vamos allá Por orden del instituto, debo destruir su resención. No aguantaré mucho más. ¿Qué pasa? Te aviso de que estos ataques no pueden continuar. Conmigo, así cuervo a cuervo. Entonces... Proteger a Kelo. Proteger a Kelo. Proteger a Kelo a mis nalgas. Este va. Realmente a veces son los hijos de la verga. Entonces no sé, no sé, no sé. Estoy perdido la verdad. Un poco desorientado en el tema. Son bogeos por acá. Tienes agallas y determinación. Sí, voy a llevar. Lo que resulta admirable. Pero no sabes hasta qué punto esto se te escapa de las manos. Mierda. No, vamos a cambiar. ¿Quieren pelear? Ok, vamos a pelear. ¿Quieren pelear? Estos tipos quieren pelear. Estos tipos son... ...vergamente fuertes. Estos tipos son... No. Coraza me dice. Nada de eso lo voy a llevar, la verdad. Todavía estás a tiempo. Para. Date. ¿Para qué? No me voy a rendir. Está en tu mano. Algo que no puede decir mucha gente. Esto me pareciera como si fuera la misión última, así. Como si fuera la última misión. No sé por qué, o sea, me suena como a eso. A lo mejor ni... Estoy totalmente equivocado, pero... Sí. Tanto así... El tipo... Me dice que me vaya, que me vaya, que me vaya. Que estoy aún a tiempo para... Para qué, no entiendo. O sea, por qué... Por qué me iría, no... No entiendo... O sea, cuál sería el porqué de irme desde acá. Si ya he entrado hasta tan abajo. Y he matado a todo el mundo. No me iría nunca. En mi opinión, por lo menos... Tengo la de ganar, ¿no? De todas maneras, tengo la de ganar. Y miren lo que he encontrado. Más balas de esas. Wow. Fat man. Qué chucha es esto. Una mini bomba atómica. Explíguenme, por favor. Más municiones. Qué es esto? Fat man. Esto... Jajaja. Eh... Daño 468. Sabes lo que es eso. Su fusil. Esto... No. No. O sea... Voy a quedar con... La poderosa es la poderosa. Ojo de águila. La purificadora. Shaggy Hopeta. Shaggy Hopeta. Shaggy Hopeta. Chatarra. Eh... El dinero a lo mejor. Municiones de 38. Yo creo que Tengo muchas de estas municiones Pero es que ni siquiera Porque las balas no pesan Las balas no pesan tanto Entonces no sé qué No sé qué podría estar pasando Tanto Esta arma está buena La verdad Ya aquí simple Esa Es como lo único que No, ni siquiera chicos No sé qué va a dar No sé Eh, chatarra No sé Vamos a botar cualquier cosa Es un acuerdo bastante simple Ya no puedo llevar nada más O sea, estoy Full Y ahí un arma bien buena O sea, me pareció Bien El último error que cometerás No sé La verdad Odio el peso Chicos Odio el peso Es una cosa Que Molesta mucho Nos veríamos si Este ya es la puerta final Aún no lo sé Vale Lo has logrado Estoy ahí mismo Y sin ser retirado Hablemos Ok Hablemos ¿Qué? A ver ¿Qué pasa? ¡Este hueón es! ¿Este hueón es? ¿Qué pasa? Es un gran chico Poco mayor de lo que te esperas Aunque hay caturas Ya te lo habrás imaginado Si esperas que haya una reunión feliz Lo siento No va a ser así Tu hijo no está aquí Díbelo ¿Dónde estaba joder? Bueno Supongo que te lo has ganado Sean se encuentra en un buen lugar ¿Dónde está Asado? ¿Cómo? ¿Qué se siente querido? ¿Lo consideré su hogar? En el instituto ¿Dónde está ese instituto? ¿Eh? ¿Cómo llego hasta allí? ¿No has estado escuchando? El instituto no se encuentra El instituto te encuentra a ti Se abre un armario No es más que un armario No vas a ver al monstruo que se esconde dentro Hasta que se te echa Pero creo que ya hemos hablado demasiado Los dos sabemos como tiene que acabar esto Te voy a matar ¿Y quieres que empecemos? Sin piedad A ver Esto va a terminar Esto va a terminar solamente de una forma Y de la única forma en que va a terminar Es que yo te voy a matar Te voy a matar al infierno Entonces Aparece Muéstrate What the fuck, man ¡Wow! ¡Wow! Vamos Antes que yo muera Si, ¿qué quieres? No sé dónde se ha metido No siento mucho Mira Estás marido Me tumban ¡Mierda! ¡Mierda! Lo va a matar Así es que va a acabar esto Vamos a revisar todo lo que tiene Yo sé que va a quedar con sobrepeso Pero voy a revisar Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Subgencia me cae a la carrera Déjenme al like El video Comenten en Baja A ver Saben que abajo me va a ver Un link que dice El equipo Le hacen click Y los va a llevar directamente Hacia TGN Así que nada chicos Si los llegaron a aceptar en TGN Ya saben Le dan el contrato No lo filmen de inmediatamente Y asegúrense De que realmente sea Lo que ustedes quieren Así que eso chicos Los veo en un próximo episodio ¡Falo! ¡Cuidado! ¡Falo!